Es muy emocionante estar aquí con todas ustedes. Pocas veces vemos a Secretaría de Gobernación, a Coparmex, a Televisa, al Poder Judicial, al Gobierno del Estado. Podemos ser mejores mamás y papás si sabemos qué debemos hacer o qué es bueno para nuestros niños hacer. El lugar de origen no es lugar de destino y ustedes tienen el potencial de cambiar el destino de sus niñas y niños. Y el de sus familiares cercanos. Ustedes pueden. Esos ojos brillantes que vi yo ahorita en el salón. Esas palabras que escribían. No tengas miedo. El miedo está afuera. Siempre que tengamos buenas cosas que enseñar, lo haremos. Lo haremos porque como mujer, como mamá, entiendo perfectamente también esa necesidad que ustedes tienen de hacer hoy a sus hijos exitosos en la vida. Gracias. Gracias por darnos esta gran oportunidad. Gracias. 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 Gracias.